...aquí en Calviá, Mallorca, gracias a la organización del Sintra de Valle Mallorca. We want to thank everybody, athletes, audience, sponsors. Queremos dar las gracias a todo el mundo, a los deportistas, al público, a los sponsors, por supuesto al Sintra de Valle Mallorca. Y lo que vamos a hacer a continuación es presentar la bandera. Vamos a introducir la WDSF Flat. ¡Adelante, por favor! Tenemos en esta competición, en esta competición, 50 athletes de 29 países de Europa. Tenemos diferentes mujeres de Austria, Tim y Nathalie. From Azerbaiyán, Andrea y Michelle, Danila y Rebeca. From Bulgaria, Boris y Anastasia, Basil y Tania. From Croatia, Bedran y Paula, Iván, Valéry, Magdalena. From Czech Republic, Tomás y Sabina, George, Eduard y Teresa. From Denmark, Igor, Mielinke, Malte, Brinj y Sandra. Desde Estonia, Konstantin y Polina. Desde Finlandia, from Finland, Mati, Hanna, Miko y Silja. Desde Francia, from France, Antonio y Mikaela, Charles, Guillem y Elena. Desde Alemania, from Germany, Marius, Andrei, Cristina, Artur y Ana. Desde Grecia, from Gris, Nicolai, Yekaterini. From Hungary, Hungría, Balas y Violeta, Nia y Laura. Desde Islandia, Iceland, Nicolo y Sara Ross. From Israel, Aurel y Romy, Alexei y Liana. From Italy, Yari, Yerika, Eric, en Federica. Desde Letònia, from Latvia, Romans y Violeta, Vicenç y Mejí Gadana. From Lithuania, Vacans, en Gabriel, Matía, en Justina. From Moldova, Sergio y Anastasia. From Norway, Noruega, Lars y Paraskevi. Desde Polonia, from Poland, Arman and Claudia, Edgar, Annalina. De Portugal, Renato y Catarina, Alexandra, Tomás y Mariana. De Romania, from Romania, Ionut, Alexandru, Yandra, Paul y Cristina. From Serbia, Luka and Gordana, Danilo and Eva. From Eslovenia, John and Agnes, Dominic and Dominica. From Eslovenia, Nino and Anna, Akim and Masa. From Sweden, Simon and Elin. From Turkey, Odgun and Oleksandra. From Ukraine, Vladislav and Alina. Y Máxim and Anna. Y desde España, Adrià y Julín Guillem Illes. And now we introduce the judges, the staff. From France, Marc Barbieri. From Poland, Vladimir Smirnov. From Latvia, Sergès Sinkins. From Germany, Oksana Nikiforová. From Czech Republic, Eva Bartunkova. From Italy, Alberto Prenolato. From Israel, Natalia Petrova. From Luxembourg, Gay Rosen. From Hungary, Laszlo Zaba. From Slovakia, Kristina Horvatova. From Spain, Karina Rubio. And from Denmark, Michele Aviltrup. And as a shared person, and from Serbia, Nena Jeffy. To be alive, to be alive. It's good to be alive. It's good to be alive. Thank you, couples. Thank you, judges. Thank you, this audience, everybody. And now we are going to listen to the athletes out. In first place, from Spain. Guilem Pascual. Guilem. Guilem. Ok. El momento del juramento de los atletas. En nombre de España, en español, Guilem Pascual. En nombre de todos los atletas, prometo que participaremos en este WDSF European Latin Championship, respetando y acatando las normas que los rigen comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas en el verdadero espíritu de deportividad para la gloria del deporte y el honor de los atletas Muchas gracias Y ahora desde Francia en inglés Elena Salikova Ahí está, gracias, un aplauso, un big aplauso Elena Buenas tardes En el nombre de todos los atletas prometo que debemos de parte en este WDSF European Latin Championship respetando y abogando las normas que los governan comitando a nosotros a acertar sin dopaje y sin drogas en el verdadero espíritu de deportividad para la gloria del deporte y el honor de todos los atletas Y ahora vamos a escuchar el juramento de los jueces en español Karina Rubio En nombre de todos los jueces y oficiales prometo que oficialemos en este WDSF European Latin Championship con total imparcialidad respetando y acatando las reglas que los rigen en el verdadero espíritu de la deportividad Muchas gracias Y ahora vamos a escuchar el juramento de los jueces con Alberto Pregnolato en inglés Un aplauso para Alberto En nombre de todos los jueces y oficiales prometo que deberíamos oficiar en este WDSF European Latin Championship con total imparcialidad respetando y abogando la regla que los governan en el verdadero espíritu de deportividad Gracias Alberto Muchas gracias Muchas gracias Tenemos la suerte de contar con los organizadores los maestros responsables de este importante evento son Jordi Fábregas y María Pomaldas Centro de Vall, Mallorca Un aplauso Buenas noches a todos Gracias por estar aquí Gracias a jueces, bailarines Estamos muy contentos De poder organizar este evento Único en Mallorca Con nuestra primera edición Ilusionados, nervios Esperemos que estéis disfrutándolo Y queremos agradecer las gracias Al Ayuntamiento de Calviá A la Fundación Turismo Mallorca Sin ellos esto no podría ser posible Y bueno También tengo unas palabras preparadas en inglés Dejadme que lo lea Y también de parte de la Federación Muchas gracias Por estar aquí Como todo al público, a los participantes Y a los jueces Y dejadme que lo lea Porque los nervios Si no me van a fallar Gracias por venir a nuestro evento Espero que estén disfrutando Y nos vemos en el próximo año Muchas gracias Jordi Fábregas María Pomar María Pomar Jordi Fábregas Felicidades Enhorabuena Gracias, muchas gracias Si os queréis quedar aquí We are going to listen To the WDSF Vice President Bernard Jefti Please Nos dirige unas palabras El Vice Presidente De la Federación Internacional Buenas noches Buenas noches Damas y caballeros Oficiales Parejas Sponsors Bienvenidos al Campeonato De Europa De la WDSF I hope that you understand That On behalf of the Royal Danceport Federation I warmly welcome you To the 2022 WDSF European Adult Latin Championship Here in Calvia Adult Latin Championship Is one of the most important WDSF Championship And today We have 50 couples From 29 countries Competing For the title European Champions Please allow me To express my gratitude To partners and sponsors Calvia City Hall And also Fundacio Mallorca Turismo For their support And help To organize These Wonderful Two WDSF Championships Also We can give you A big applause To the sponsors They deserve And thank you very much For your help Also I would like to thank To the Spanish Danceport Federation And the President Luis Vano And also To local organizer Jordan Maria For their great job To organize Two championships In such a difficult time So thank you very much You deserve A big applause I will try to conclude This That I think That we all Really appreciate Opportunity To be here today After all this crisis What we had In the last two years And I'm Really happy And I have an honor To be present here To watching These best 50 European couples And I wish To the couples The best performance And a lot Of success And to my colleagues Adjudicators To officiate In complete Departiality And extremely good Concentration Thank you very much And I declare The championship Open Thank you Thank you Alberto Música Por favor La bandera The flag You can leave The flag Of this Competition A big applause For all people And for this audience For este público Maravilloso Que nos acompaña Muy bien Perdón ¿Nos dices? Sí Muy bien Judges Please You can leave Ok Thank you Muchas gracias Alberto Ponemos un poquitín De música Por favor Muchas gracias Y ahora la bandera The flag Ok Thank you And behind Of the flag Every country Please Name upon me Alive Where we're born Alive Where we're born Alive Born Born to be alive Born to be alive You see we're born 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 to be alive 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 People ask me why I never find a place To stop and settle Down, down, down And I never wanted All those things They've all needed Just to find The life's life Born to be alive 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 Born to be alive